¡Ca calle, calle! ¡Ja, ja! ¡Naricillo de Juela! ¿Qué tal cabezón y de la buena vida y después te pago lo que te debo? ¿Pero qué te pasa, Naricillo de Juela? Te veo triste, pensativo, meditabundo. Tú eres una persona alegre. ¿Dónde está esa alegría? ¿Dónde está esa alegría? ¡Ay, cabezón y que no sé cómo contarte! Vengo arrastrando un problema que carcome mi corazón, carcome mi alma. Y por más que intento afrontar la realidad, no la supero. Pero ya he decidido acabar con el problema. ¡Voy a acabar con mi vida! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué cosa estás diciendo? ¿Sabes cuántas personas en este momento están en una sala de hospital aferrándose a la vida? ¿Y tú piensas quitarte la tuya? ¡No, no, no! ¡Eso está mal! ¡Cabezón, es que no hay solución para mi problema! ¡No lo hay! ¡Para todo problema hay solución! A ver, cuéntame, al final yo encuentro una solución a tu problema. ¿De qué vale contarte? ¿De qué vale contarte? Si no me puedes ayudar. Pero, pero, mira, mira, si tú me conversas tu problema, a la final te puedo ayudar. Recuerda, dos cabezas piensas mejor que una. Y para eso estamos los amigos, para eso estamos los amigos, para ayudarnos en momentos críticos. Cuéntame. ¿De qué vale contarte, cabezón, de la buena vida y pues te pago lo que debo, si la decisión de autoeliminarme ya está tomada? Pero está bien, te voy a contar. ¡Uy, tan grave es el problema! Sí, cabezón, y tan grave es el problema. ¿Te acuerdas que yo te conté que me iba de safari al África? ¿Cómo me voy a olvidar si era todos los días me voy de safari al África? ¡Me voy de safari al África! ¡Me voy de safari al África! ¿Cómo me voy a olvidar? Todos los días me decían lo mismo. Bueno, ¿y qué tal te fue el safari? Es que ahí. ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Dónde? Ahí en el safari, en el África, sucedió todo mi problema. ¿Y qué pasó? Estábamos todos reunidos haciendo turismo por la selva, cuando de repente me descuidé y me perdí del grupo, cuando de repente apareció un gorila como de dos metros, me agarró por la espalda y me llevó a una cueva. Me imagino el susto que te has de haber llevado un gorila de dos metros en la selva. Es un animal peligroso y salvaje. Sí, es un animal. Bueno, bueno, ya te llevó a la cueva. ¿Y qué pasó? Sí, me llevó a la cueva, se paró en dos patas y empezó a hacerme así. ¿Seguro te quería atacar? Sí, cabezón, y sí. Me atacó, me tiró al piso, me tiró al piso y me desgarró la ropa. ¿Y? Se aprovechó de mí. ¿Qué cosa? ¿Que el gorila se aprovechó de ti? Sí, cabezón. Y desde aquel día que sucedió lo que te estoy contando, no siento paz en mi alma. Siento algo que corcome mi vida. No aguanto esta situación y he decidido acabar con mi vida. Pero tranquilo, ¿no? Por el hecho de que el gorila haya abusado de ti, no puedes acabar con tu vida. Busca, busca, busca psicólogos. Ellos te pueden encontrar una solución a tu problema. Ah, buscado muchos psicólogos. Ninguno puede ayudar con mi problema. Así que me voy a acabar con mi vida. Bueno, yo entiendo que tu preocupación es que alguien se entere. Mira, yo soy tu mejor amigo y nadie se va a entrar por mí. Pero tanto te preocupa si por último los gorilas no hablan. Es que ese es el problema, cabezón. El gorila no habla, no escribe, no llama. Es un ingrato. ¡Oído y olfato!